Báilalo Perú En las plantas arriba de los solteros En las plantas arriba de los solteros En las plantas arriba de los solteros Con la goza de Cosmos Interrelacionar Presentando El estilo El sabor Solo para ti Ahora Otra vez me enamoré Mira que tonta fui He perdido la razón Ya nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar Que contigo seré feliz De nuevo el miedo también Me invade y me hace temblar Las heridas a un arte Y las llaves son profundas He fracasado tantas veces Que he sentido un gran dolor Ay tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que al final Sangrando terminarás Tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Herido y lastimado Al final acabarás Y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Así, así, así ¡Safiro! Con sabor Para bajar Para gozar ¡Pero qué rico! Y las plantas arriba de los solteros Y las plantas arriba de los solteros Y las plantas arriba de los solteros No es de los solteros ¡Gosta! ¡Buena! ¡Siéntalo! ¡Los dosita nacional! Otra vez me enamoré Mira qué tonta fui He perdido la razón Ya nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar Que contigo seré feliz De nuevo el miedo también Me invade y me hace temblar Las heridas ahondan Y las llagas son profundas He fracasado tantas veces Que he sentido un gran dolor Ay tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que al final Sangrando terminarás Tonto corazón Tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Tonto corazón ¿Por qué te enamoras? ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que al final Sangrando terminarás Tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Herido y lastimado Al final acabarás Herido y lastimado Al final acabarás Que no te enamoré Esa es la gente Digo María Digo María Digo 0 Cache Abugatía San Martín de Pacoa Mi gente esativo La Selva Central Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Qué rico! Esta mente desde la ciudad de la Unión de Cumbia Llegará Cumbia ¡Sanfiro! ¡Nos dice el Grupo Mazalera! ¡Y nos ven al Grupo Mazalera con las manitos arriba!